Vamos a hablar sobre el hecho periodístico de estas jornadas, un hallazgo macabro tuvo lugar en la ciudad de Madariaga, puntualmente en el barrio Belgrano. Se trata de un atroz femicidio. Todo comenzó con una llamada al 9-11 para hacer una búsqueda de paradero, para averiguar dónde estaba la víctima. Las averiguaciones posteriores, bueno, confirmaron la peor de las noticias. Para conocer detalles de lo ocurrido, vamos a dialogar con un colega corresponsal de C5N, Fermín Gómez, que fue el primer periodista en trabajar en el lugar, desde la casa donde se halló el cuerpo de la víctima. Fer Lautaro, de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo estás? Lautaro, buen día. Buen día para vos, buen día para toda la gente. Bueno, una situación realmente conmocionante. Cuando estas situaciones ocurren en cualquier familia, en cualquier comunidad, es impactante en comunidades relativamente pequeñas. Bueno, es mucho peor. Contanos cómo fuiste enterándote y, en definitiva, la crónica de los hechos. Bueno, una situación que revoluciona un polo, como decís vos. Arrancar esta semana con esta noticia no es para nada bueno. Arrancar de manera gris, un poco oscura, con esta novedad. De una situación en dos domicilios en particulares, que se estaba tratando de la búsqueda de esta chica que se había denunciado la desaparición. Y también en lo particular de este hecho de que este asesino se quiso suicidar luego de hacer el hecho. Bueno, como vos comentaste en la introducción, todos los caminos se iban achicando y llegando a que esta persona cada vez se viera más acorralada y tomara esta decisión de quitarse la vida. Todo comienza con un llamado a la comisaría local, con una denuncia por la desaparición de esta persona que el día viernes no había ningún tipo de novedad. Y a medida que iban pasando la investigación y los minutos, la policía que se iba acercando hasta el domicilio del asesino, se encuentra acorralado y toma la decisión de cortarse la jugular para poder suicidarse. Motivo con el cual no fue así, por la rapidez que actuó la gente del hospital municipal y la ambulancia del SAMA que se acercó al domicilio para poder salvarle la vida, y que se encuentra ahora internado con custodia policial en estado reservado, pero es cierto que se encuentra fuera de peligro. Y después la novedad de esta, de arrancar de cero, al punto cero de inicio, buscando dónde se encontraba esta mujer. Primero no había ningún tipo de novedad, ningún indicio, hasta que levantaron el colchón de la cama y la encontraron ahí apuñalada y muerta, ¿no? Qué situación tan terrible. Sabés que tuve la posibilidad de estar por el lugar de los hechos, incluso familiares de la víctima, el padre de los dos chiquitos que tenía, vecino del lugar, incluso habían tenido una riña con el femicida, una situación realmente muy compleja. No solo, por supuesto, para la víctima, para esa familia, sino también para los familiares que quedan, ¿no? Sí, obvio, porque todo comenzó con la búsqueda de la víctima, porque tenía que entregarle a los nenes, ¿no? Para que el padre se hiciera cargo, como pasa en distintas situaciones familiares. Que no había ningún tipo de novedad, que los chicos no aparecían, que no sabían dónde estaban, y por eso se comunican con la familia de la víctima, la familia de la expareja se comunica con la familia de la víctima para ver si tenía algún tipo de novedad, y al no tenerla, decidieron tomar la decisión de hacer la denuncia, y todo comienza ahí, a buscar, a ver dónde estaba, a tratar de contactarse, que incluso hablan, por ejemplo, testimonio de que respondía mensajes en celular esta persona, que incluso la habrían llamado, dijo, no, ahora no está, y todo, ya habría sucedido este hecho que nos centrábamos después, ¿no? Hasta tener esa necesidad de comunicarse a través del celular de ella, haciéndose pasar por ella, para que no descubran de que la había asesinado. Ahora, cuando me avisen en el control, había para compartir un video de un móvil de un canal colega de C5N, que fuiste víctima de amenazas, o sea, estabas desarrollando tu actividad, estabas haciendo la cobertura del hecho y recibiste amenazas. Sí, lamentablemente, este hecho, en la primera salida del móvil que tuvimos, estábamos comenzando a relatar todo lo sucedido, y se acerca un auto por detrás, el cual se frena inmediatamente a un costado, y me empieza a decir que no divulgue datos, que no dé información, que no dé nombre, que si tengo la autorización de la familia para informar, el cual nosotros estábamos haciendo nuestra tarea, el hecho de informar, sobre todo cuando se trata de una barbaridad como esta, ¿no? Teniendo con todos los cuidados pertinentes, incluso diciéndole que no habíamos dicho los nombres, donde por ahí ya en las redes sociales se había difundido, y demás, tratando la información de manera adecuada, con respeto, incluso ya habíamos estado hablando con familiares que nos comentaban de esta situación, y bueno, desde el comienzo, pero entiendo la situación en el ojo de la familia, que tomó este atrevimiento, vamos a llamarlo así, de amenazarme de decir que no digan los nombres, porque si no me iba a romper todos los huesos, así literal, como te digo, fue lo que me dijo esta persona, que después de una discusión que se dio ahí, medio como que yo traté de que no pasara a mayores, y decidió marcharse velozmente en el auto con el que estaba andando. Se trata de Damián Vega, el femicida, la persona que ha perpetrado esta atrocidad, surge del informe forense la cantidad de heridas punzantes, la cantidad de puñaladas que le dieron muerte a la víctima, ¿no? Qué situación tan terrible. Bueno, ¿qué se sabe de...? Perdón al autor, ¿sabes lo que me llama la atención de esta particular amenaza? Que él no manifestaba que era familiar de la víctima, ¿viste? Que vos decís, bueno, está bien, entiendo el dolor, pero a la vez hay necesidad también de informar esta situación, de que se conozca, para que este asesino, como decís vos Damián Vega, se conozca quién es, que ha tenido denuncias por otras parejas, que la justicia no ha hecho nada, que se ha establecido, y se ha identificado esta persona como un violento, como un abusador sexual, que no ha prosperado ningún tipo de denuncia. Me llama la atención también que se entiende por el dolor, ¿no? Que viene del núcleo de la familia víctima. Esto capaz que es un momento, ¿viste? Que tenés que estar en la piel de uno, ¿no? Tenés que estar del otro lado. Y tenés que entender la situación. Pero bueno, llamaba un poco la atención eso también. Familias que quedan destruidas, y aparte en la particularidad sobre las agresiones que había sufrido esta mujer, puntualmente en este caso, haciendo referencia a lo que vos decías, Fer, de las denuncias previas que te había tenido Vega, no había tenido denuncias por los maltratos en esta pareja. Lo importante que es llamar al 144 para tener asesoramiento, o al 911, por supuesto, cuando es una situación, en el 144 no te asisten en el momento, pero te asesoran, pero bueno, muchas veces saber que pedir ayuda a tiempo puede ser la diferencia. Simplemente saber si hay actualización sobre el estado de salud del femicida. Bueno, en estos momentos, como te decía, se encuentra en estado reservado, pero tenemos entendido y tenemos información de que a la tarde, si continúa en esta situación, va a ser dado de alta, y posterior, bueno, va a esperar al fiscal Walter Merkul, que se tiene que hacer cargo de la causa para prestar declaración indagatoria, y sería trasladado en principio a la localidad de Maipú, no va a ser alojado acá en la comisaría local, pero bueno, todo depende de cuándo se le dé el alta. Fer, te agradecemos la gentileza de diálogo y nuestra solidaridad con vos, que, bueno, estabas haciendo tu trabajo y recibiste estas amenazas. Lautaro, muchas gracias, y bueno, un saludo a todo el equipo y un abrazo. Como siempre a ustedes les recomendamos que se suscriban a nuestros canales y nos sigan en redes sociales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas.